La Iglesia de Cristo, Ministerios, Llamada Final. Le invita para que en los siguientes minutos se goce con el mensaje poderoso de la Palabra de Dios, predicado en la voz del apóstol, Dr. Otto Renea Surdia. Nuestro deseo es que al escuchar el mensaje del Señor, su vida y la de los suyos, sea transformada y edificada sobre el verdadero conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes, el consejo de la Palabra del Señor. En los capítulos dos encontramos el pensamiento que los judíos, los hebreos, tenían en cuanto a su realidad con Dios, de su revelación. Dice en el capítulo dos, verso diecisiete, pero si tú, que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, apruebas las cosas que son esenciales, y eres instruido por la ley. Verso, mire, mire lo que ellos creían que eran, verso diecinueve, te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Nota usted la mentalidad de un judío? Verso veinte, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma, del conocimiento y la verdad. Y es que Dios le dio a esta nación, los, sus oráculos, su revelación. Pero, Dios es tan vasto, tan amplio, tan inmenso, tan grande. El mismo apóstol Pablo, quiero llevarlo antes de entrar en lo que quiero hablar, a un verso que Pablo expresa en el capítulo once de Romanos, cuando Pablo quiere elogiar un poquito esa grandeza de Dios. Él dice en el capítulo once, verso treinta y tres, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Fíjese la expresión que Pablo usa, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando Pablo habla de la revelación de Dios, que es lo que yo quiero tratar de introducirlo a usted, que tanto conoce a papá. Porque Israel, hermano, conoció la revelación de Dios y esa revelación de Dios le pusieron Hashem, a esa revelación de Dios le pusieron Adonai, siglos más adelante empezaron a intercalar vocales en el tetragrama Trón y aparece Yahweh, Jehová o Yahvé. Y empiezan a conocer de Dios como como el Dios Hashem, como el el que es, como el eterno, voy a traducirlo al español, como el Dios que provee, pero la revelación que ellos tenían de Dios, el conocimiento que tenían de Dios, los hacía sentirse guías. Fíjese que todos los demás pueblos de la tierra, algunos adorando la luna, el sol, estoy hablando en la historia, algunos hermanos como los los pueblos nuestros antiguos, los mayas, los incas, son reflejo de la ignorancia tal vez de hace muchos años, de la poca luz que había, de la realidad de Dios, pero quiero enfocar a usted que Israel sabía de Hashem y nosotros cantamos de Hashem, amén, y cantamos de Jehová y cantamos de Adonai y cantamos, pero esa es una revelación antiguo testamentaria, esa es una revelación de Dios que le dio a Israel, pero una revelación que se queda corta ante la revelación que trae, que trae el Hijo, yo quiero llevarle a Hebreos capítulo uno, porque Dios es un Dios que quiere que uno lo conozca, si algo dice la Biblia no se gloríe el rico en su riqueza ni el sabio en su sabiduría ni el poderoso en su fortaleza sino en conocerme y en entenderme dice Dios entonces Dios hermanos empieza a revelar y dice Hebreos capítulo uno Dios habiendo hablado hace mucho tiempo o sea que Dios comenzó usted sabe que hubieron hubieron en el libro de los salmos dice que hubieron herramientas que Dios usó para revelarse y una de las herramientas que Dios usó para revelarse fueron los astros por eso dice la Biblia los cielos cuentan la gloria de Dios o sea que hubo un tiempo donde los hombres buscaron la revelación en las estrellas hermanos hubo un tiempo donde los que entendían los movimientos de los astros entendían las acciones de Dios por eso usted encuentra hombres que llegan a Jerusalén y dicen donde está el rey de los judíos porque su estrella hemos visto entonces que observan ellos los cielos y Dios les revelaba en los cielos las constelaciones eso es cuando uno estudia un poquito sobre cómo cómo va el sol pasando en las constelaciones y lo que las constelaciones cada uno significa lo que lo que cada estrella fíjese usted el nombre que cada estrella tiene era un mensaje hay un librito pequeño no para que lo vaya usted a leer si quiere leerlo está bien se llama el mensaje de las estrellas de ahí se habla como cada constelación su estrella más brillante tiene un nombre y ese nombre daba una una revelación de algo Dios Dios estaba revelando a través de las estrellas de ahí es que Satanás agarró eso del horóscopo y ahora ahora ya Dios no se revela a través de las estrellas no voy a salir de aquí a comprar su telescopio diciendo a ver que Dios me revela en la noche se fue un medio por el cual Dios se quiso revelar otro medio fue los profetas los profetas venían hablando de parte de Dios quizá la revelación más poderosa de Dios fue el Sinaí porque en el Sinaí el pueblo vio y el pueblo oyó y Moisés bajó con mandamientos y Dios estaba revelando pero a pesar de que Dios estaba revelando la mente de su pueblo no pudo captar en esencia todo lo que Dios quería dar a conocer y entonces se ve Dios en la necesidad de venir el mismo a decir yo quiero decirles como soy para que no se equivoquen para que no me no hagan cosas que que yo no quiero que hagan y para que no se se extiendan a cosas que yo no quiero que se extiendan sabe nosotros los seres humanos somos muy dados a ser extremistas diga extremistas nos cuesta balancearnos hermano por ejemplo cuantos creen en la oración y en el ayuno si a ver todos que creen en la oración y el ayuno levanten la mano bueno todos los sábados vamos a estar aquí orando y ayunando ustedes creen en eso pero hay quienes a todos le dan la la solución de oración y ayuno dice tienes hora y ayuna te pasa esto hora y ayuna que no te hacen caso hora y ayuna y nosotros como que somos desbalanceados usted sabe cuando dios le hace al hombre y le dice de todos los árboles del huerto puedes comer pero del árbol que está en el centro que le dijo dios no comerás diga conmigo dios dijo que no comer comieran por favor diga no comerás ese era el mandamiento pero viene la serpiente y chequeen en su biblia y la serpiente dice ajá le dice a la mujer con que dios le está dicho que no coman de todos los árboles del huerto y entonces la mujer le dice no la mujer mire dios bendiga a las mujeres la mujer le dice no mejor vamos a leerlo porque me está viendo como hermano se está inventando esto vamos a génesis dice que la serpiente le dice a la mujer ya tiene génesis 3 porque ahí hay una ahí hay una una perlita que quiero compartirle dice que la serpiente le dijo eras tú tan más que cualquiera de los animales del campo que el señor dios había hecho y dijo la mujer con que dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto fíjese que tremenda la astucia porque como dicen en cierto refrán le metió pita para sacar listón como que satanás no sabía cual era el árbol prohibido el fruto prohibido y entonces la mujer le dijo del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero verso 3 que dice del que está en medio del huerto ha dicho dios que dijo dios pero si usted nota la mujer le agregó su partecita dijo dios que no lo tocaran que le dijo vamos a ver que le dijo dios al hombre porque dios le dijo al hombre que podía comer del árbol el señor dios hizo brotar el árbol de la vida del conocimiento y entonces le ordena dios al hombre de todo árbol verso 16 de capítulo 2 del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis no comerás diga no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás que dijo dios no comas y que dijo la mujer ni lo toques que exagerados somos somos dados a amplificar lo que dios no amplifica por eso cuando israel recibe la revelación de dios hermano ellos amplificaron los mandamientos los amplificaron de tal manera que empezaron a tener tradiciones como el lavamiento de las manos dios dijo que tenían que lavarse las manos cuantas veces comieran eso no lo dijo dios pero ellos lo heredaron de generaciones que les transmitían no el mandamiento en sí sino la amplificación del mandamiento por ejemplo en el nuevo testamento la biblia dice hermano amado que teniendo sustento y abrigo que dice estemos contentos con esto diga conmigo teniendo sustento y abrigo diga por favor el sustento y el abrigo es el pan de los ministerios y porque se lo amplificamos al pueblo y he escuchado pueblo que dice no yo teniendo sustento y abrigo estoy contento con esto pare eso no es para el pueblo de dios eso es para los pastores los líderes por eso cuando cuando le habla a pablo a los líderes dice a los líderes oye tengan cuidado porque algunos queriendo enriquecerse han caído en tremendos dolores queriendo enriquecerse muy aparte es que dios te de de pilón eso es diferente pero hay quienes tienen una ambición por la riqueza y entonces dice pablo no teniendo sustento y abrigo líder teniendo sustento y abrigo conténtate con eso dice pablo pero al pueblo no le dice eso al pueblo le dice ocúpense en sus negocios y siembren abundantemente porque ustedes serán que enriquecidos en todo pero como pero como los ministros dicen no si no si no voy yo primero entonces ninguno entonces nos amplificaron a todo el pueblo de dios el teniendo sustento y abrigo y usted va a encontrar miles de cristianos que dicen no yo teniendo sustento y abrigo estoy contento con eso eres ministro pues no entonces deja de comer lo que no te corresponde al contrario créele a dios sus promesas que son para tu vida por ejemplo hermano no vestirá el varón ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre así dice la ley ¿verdad? si dice la ley así o no dice así la ley porque me están viendo así como con cara de ¿qué se trae hoy de hermano? la ley dice no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre ¿qué está diciendo? que el hombre no quiera ser mujer tu marido no se tiene que poner tus imagina que su marido se ponga ahí que le digo la señora ¿qué estás haciendo? no dice eso para sentirme apretadito del pecho como la mujer no tiene que estar poniendo la ropa del marido así como para andar con la camisa desabotonada no, no, no lo que el mandamiento está diciendo es que el hombre sea hombre a ver hombre dígan amén y que la mujer sea mujer eso es lo que el mandamiento está diciendo que no desees cambiarte de sexo pues no quiero ofender a nadie como en el barco que dijeron los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha y dijo uno ahí ay ya mía ¿a dónde va? Dios no quiere eso Dios quiere definición bueno vamos a la amplificación entonces Dios dijo que el hombre sea hombre que la mujer sea mujer pero de repente apareció el pantalón el pantalón hermano con todo respeto no es de origen bíblico el pantalón surge por la necesidad del trabajo en el campo y entonces los ministros amplificaron el mandamiento y agarraron una moda y metieron la prohibición por ejemplo mujeres ¿a cuántas les gusta arreglarse? a ver déjame una miradita de la mujer así ¿a ti te gusta arreglarte? pero hablando en serio porque hoy como que si queremos tocar la amplificación del mandamiento ¿a cuántas les gusta arreglarse? no hay mujer que no les gusta arreglarse hermano yo tengo tres en la casa y ya me di por vencido ya me di cuenta que esa onda hay que entenderlas ahí van hermano yo digo Dios mío tanto trabajo hermano mire se echan aquí se echan acá se echan por todos lados entran así pero preciosas las toca el Espíritu Santo y ay hermano es un regadero de cosas hermano pero pero a la mujer le gusta arreglarse ¿si o no? ah pero alguien entendía en la Biblia que Pedro estaba en contra del arreglo y que la mujer no se adorne que su adorno no sean joyas oro perlas preciosas sino un espíritu afable ¿sabe qué está diciendo Pedro? que la mujer no confíe en la belleza externa porque la belleza externa es engañosa vana es la hermosura y engañosa la gracia la mujer que teme a Dios esa será alabada pero Pedro no está diciendo que no se arreglen pero como amplificamos ¿de dónde viene la manía de amplificar las cosas de Dios? de Eva ¿ya se dio cuenta? vamos a ir otra vez a ver si puedo entrar en mi mensaje esta noche Génesis capítulo 2 verso 16 y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás punto ¿cómo se dice en inglés no comerás? sí ¿cómo se dice? así no comerás dígale no comerás eso es todo pero viene la serpiente y entonces la serpiente quiere la revelación de Dios quiere saber que dijo Dios mire porque porque no crea que el diablo sabe quién es el primero que escucha los mensajes hermano Satanás tía conmigo el Señor lo reprenda porque Dios no le habla Satanás yo he escuchado predicadores que dicen Satanás a ti te hablo y el diablo anda por allá y dice te están llamando de la iglesia hoy te voy y dice Satanás no está aquí no puede estar aquí ¿sabe por qué no? porque aquí está la presencia del Dios poderoso y cuando Satanás ve la presencia de Dios ese anda por Hawái hermano pero pero compra el cassette y él quiere saber que Dios nos está diciendo él quiere saber en qué Dios nos está instruyendo y Dios hermano dice le dijo a Adán no comerás pero entonces vino la serpiente y dijo voy a averiguar qué le dijo Dios pero como Adán no le decía nada se fue con la comadre fue con Eva y la la empezó a a entrar en diálogo con la con la mujer ¿por qué la serpiente usó a la mujer para hablar con ella? porque las mujeres hablan más hermano es la verdad mujeres son comunicativas ¿no se ha fijado? su naturaleza es es comunicar y una mujer que no hable está enferma ¿verdad? y tan bonito que es oírlas hablar hermano como se duerme uno de rico en la cama cuando dicen vamos a platicar así al ratito oye uno ¡ay! despertate y lo que estamos en la plática pues dejemos la mitad para mañana dice no llegó la serpiente y le dice a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto mire que exagerada diga Satanás es el no por favor diga Satanás es no una doctrina que le enseñan no 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 es Dios porque Dios es equilibrado una doctrina desequilibrada lo más seguro o es intento de hombres o inspiración satánica se lo voy a probar el espíritu dice claramente que en los últimos días se levantarán hombres que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó o sea que ese papi puedo no papi puedo no papi puedo no ese no es Dios ese es diablo ese es Satanás Dios es equilibrado mire la historia del hijo próbigo llega con papá y le dice padre dame la parte de la herencia que me corresponde y entonces no le dice no le dicen muy bien porque si algo Dios quiere es que lo ames no por intereses mezquinos que lo respetes por lo que lees eso es lo que Dios quiere pero entonces mira la serpiente le dice ah con que Dios os ha dicho que le digo la serpiente en el verso 1 no comeréis de que porque es tan negativo no quieren ustedes un evangelio donde la gente se vaya no haga esto no haga esto no haga esto no haga esto mire puedo irme a darme no puedo estudiar en la U no puedo ir al cine no puedo jugar fútbol no puedo ver tele no puedo hermano quien aguanta eso quien aguanta eso quien aguanta un evangelio de no 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 sabe porque los hijos se van de la casa porque somos no 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 papi me puedo quitar el pelo no papi me pongo esto no no yo me largo de esta casa mamá llevo a los 18 y le digo a papá a Dios mi querido no y a partir de hoy comienzan si si y el esborde todo lo malo pero el equilibrio es de Dios Dios no es no la Biblia dice en el todas sus promesas son que si Dios es si diga conmigo Dios es si nada más equilíbrate señor puedo si señor me puedo pintar si nada más que no como payasito hija tranquila pues no te exageres señor me puedo poner unos mis aretes si hija pero 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 no no de eso de rueda de carro porque se te va a caer la no seas exagerada usted conoce a alguien exagerado es porque fue privado de niño ¿por qué engordamos tanto aquí nosotros? ¿por qué? ¡ah! porque allá nos quedábamos con hambre y hay que hubieron familias donde uno decía porque la realidad ¿puedo un pan más? ¡no! solo dos y entonces uno se quedaba hermano estoy pensando en muchos que conozco que se quedaban con hambre hermano que hasta agarramos el plato con la tortilla y hermano hasta abril le sacamos al plato para para recoger el poquito de chirmolito ahí con yo no sé usted pues yo yo he visto por ejemplo por ejemplo en mi país yo veía mucha gente que tiene razón de rebelarse hermano se comían un chorizo con un montón así de tortillas agarraban la tortilla le ponían el chorizo sacaban el chorizo y mordían y mordían la tortilla para que el saborcito le quedara la tortilla y hasta en la última tortilla ahí se comían el chorizo ¿por qué? porque no había y cuando venimos a una tierra de promisión cuando venimos a un lugar donde hay abundancia nos desequilibramos hermano empezamos a comer y a comer y a comer como si se fuera a acabar y por eso andamos después hermano que no cabemos en las sillas de la iglesia necesitamos dos sillas yo por eso me siento en la orilla siempre porque digo no quiero ¿verdad que espero estar apretado? yo viajado en los aviones hermano y con mi esposa le digo mira si el que va al lado porque hay tres asientos y vamos solo ella y yo si el que va con nosotros es delgado yo voy en medio le digo pero si es gordito te toca si hermano ¿por qué uno va en el avión así no? que terrible es eso pero ¿por qué engordamos? porque creemos que se va a acabar y deben diga desequilibrio entonces viene la serpiente híjole señor ¿será que voy a predicar lo que quería predicar? le dijo con que Dios Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol y la mujer mire la mujer hermano respondió a la serpiente mira te voy a pasar la revelación de Dios Satanás así le dijo la serpiente la mujer la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto oiga ha dicho oh Dios mire como se atreve a mentir por eso cuando alguien profetiza le digo di solo lo que Dios te dice si Dios dice he aquí estoy con vosotros ahí se quedó yo he tenido la experiencia hermano que estoy predicando y se pone buena la cosa y veo la unción y de repente se acabó la unción y yo le quiero seguir y me empieza a ver el decaimiento uno debe aprender cuando la unción se acabó se acabó más vale una palabra con unción que mil palabras con emoción yo estoy contigo aleluya me bendice pero hermano somos dados nosotros a agregarle a Dios como que a Dios se le olvidó agregar las cosas hermano la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios no comerás de él date porque le agregó porque ni lo tocaréis dijo Dios que no lo tocarán bueno entonces dejemos de amplificar las cosas de Dios voy a estoy intentando decirle algo está Dios en contra del vino no dice la Biblia que lo que Dios quiere es que no te embriagues la que se dice no se embriagueis de vino al pueblo pero a los ministros le dice ustedes nada de vino pero al pueblo le dice no se embriagueis es que una cosa es el ministerio y otra cosa es el pueblo si ahí está uno antisocial hermano una comida va usted a un país donde beben vino y le ponen la copita de vino ahí en la comida porque esa es la idiosincrasia como es Tony indiosincrasia la idiosincrasia de la nación no no yo no puedo tomar eso pare Dios se imagina usted a Jesús en la boda de Canaán diciendo no 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 a mi no él era equilibrado él no era mire no era ni de derecha ni de izquierda no era ni republicano ni demócrata era cristiano era bíblico por eso cuando Jesús vio que aquellos iban arrancando y comiendo espigas con las manos sucias no les dijo ey 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 ustedes están profanando la tradición de los ancianos no Jesús también dijo pásame unos granitos ahí Pedro sabe quienes son los exagerados los religiosos usted tiene que orar por lo menos tres horas diarias si Dios me va a la fuerza amén pero si no ore usted por mí yo voy a hacer hermano mire porque cancelamos culto los sábados porque la gente hermano se vuelve cultera perdónenme cultero están lunes martes miércoles jueves viernes y domingo en la iglesia porque no aguantan estar en casa ahí están las mujeres llorando en la iglesia porque en casa su marido no los aguantan si tú no hay hogar ¿dónde está tu vieja? ¿dónde está tu viejo? ay hermano nos desequilibramos dice ahí vamos un día de campo con la familia no, no no es pecado ¿qué pecado va a ser eso? hermano el desequilibrio no es de Dios por eso es que hasta para pedir ofrendas hay que ser equilibrados si ustedes ven no les pido todo el tiempo hay lugares donde todo el tiempo hermano y ahí les gusta ir fíjense hermano los decapitan los trasquilan salen hasta arañados y ahí están felices hermano pero uno que los tiene equilibrados que disfruten lo que Dios les ha dado que compartan con su familia es el evangelio de Dios por eso Dios te pide el 10% y dicho sea de paso estoy tratando de orar al Señor para lanzar una propuesta al cielo porque como todo está subiendo a ver si no me aprueban que subamos un poquito el 10% pero Dios dice no, no, no solo el 10% solo el 10% día conmigo equilibrio entonces la mujer le dice fíjate que serpiente que que Dios dijo que no comamos y ni lo toquemos cuando ya empezó a mentir la mujer se acabó todo entonces ¿por qué le digo esto? regresemos a Juan porque la revelación de Dios Israel amplificó hermano ¿saben saben cuál es la idea que uno tiene de Dios en la religión? un Dios castigador un Dios que te te mata un Dios que que hermano amado mire en lugar de tenerle amor le tienen pavor en lugar de llegar con él y decirle padre hermano es un es un temor hermano Dios oye me dio me sobro entonces amor entonces Jesús tuvo que decirle déjeme imaginar no me pide el verso le dijo padre mira allá abajo ya deformaron tu imagen creen que tú eres un Dios vengativo que que solo estás golpeando al pecador que te deseas matarlo oígame y entonces le dice voy a ir a equilibrar la revelación y aparece Jesús en la historia diga conmigo bendito Señor que trajo Jesús equilibrio y de repente aparece el Señor en la historia y empieza a compartir ya no la revelación del Sinaí la revelación del Jehová la revelación del Yahweh o la revelación del Tetragramatrón sino la revelación suprema de papá por eso hasta cierto punto tienen razón hermano y tenemos que verlo con con detenimiento esto tampoco es tampoco es para ser extremista pero cuando cantamos Jehová que es un es una palabra que no existe en los originales que es una es una mezcla de de del Tetragramatrón con Adonai hermano y cuando cantamos Jehová Jehová estamos cantando de la revelación antiguo testamentaria entonces ahí Jehová es antiguo testamento es la luz que había en el antiguo testamento pero cuando cantamos Padre diga Padre hermano esa es la revelación del nuevo testamento Dios Dios envió a Jesús para decirle ve y diles que no soy Dios solamente que soy Padre que entiendo como Padre que comprendo como Padre que me vean como Padre por eso Jesús le dijo a sus discípulos vosotros oraréis así Padre nuestro que está denunciando por eso que el mensaje de hoy lo quería llamar que tanto conoces al Padre que tanto lo conoces porque tú no vienes delante de un monte que truene sino delante de Papá Abba Padre como es Papá hermano yo le voy a decir algo no hay cosa más linda que tener un padre a toda madre hermano entiéndame esto que lindo cuando uno tiene un padre que te entiende mire que lindo cuando los niños ven que aparece papá papi que lindo verdad porque dicho sea de paso la imagen del padre está tan desgastada el 10 de mayo todo le regalan a la madre el día del padre ninguno llega con uno quien no sabe que se festeja el cual es el día de la madre según el mundo por favor contésteme cual que fecha festejamos el día de la madre que fecha se festeja el día del padre ni sabemos hermano el padre le voy a decir le voy a decir una verdad en este país las madres mire entiéndame esto por favor hay cierta cultura en este país donde los hombres están pero hasta el suelo en su en su autoestima porque porque las madres no lo necesitan para crear los hijos porque la madre dice ¿sabes qué? yo voy al welfare aplico y el gobierno me da para los niños en otras palabras le dice al padre tú no me sirves para nada y uno de hombre uno de hombre y de padre uno quiere sentirse que uno sirve para algo uno quiere sentirse proveedor ¿estoy de acuerdo conmigo o no? usted quiere sentirse que la casa usted hace falta si papá no está usted quiere que por lo menos alguno de los hijos pregunte papi ¿dónde estás? uno de mis hijos el segundo hermano ese ya está grande pero tiene papitis a veces no llego a la casa y burrum el teléfono ¿dónde andas? digo este puro FBI aquí estoy en tal lugar preguntan ¿están tus hijos por ti papá? ¿o solo por mamá? porque la imagen del padre se desgastó ¿saben qué? ¡pórtate bien o le voy a hacer a tu papá que te pegue! ¡ah! el padre es el golpeador ¡pórtate bien porque va a hacer tu papá que no te dé nada hermano y los hijos dicen entonces papá es el ogro papá es el malo papá es el terrible y estoy hablando de la familia imagínense Israel empezó a dar la imagen de Dios deformada en lugar hermano de ir corriendo a la casa de papá es un miedo ¿sabe qué me decían? mi abuela mi abuela hermano Dios la tiene en gloria no se corran porque Dios va a hacer que la tierra se abra y se lo va a tragar y nosotros nos frenábamos hermano corre no, no, no se puede abrir la tierra y la abuela llegaba como corríamos más que ella llegaba nos agarraba y flas, flas, flas y después que nos pegaba bueno ahora ya no se abre la tierra ah bueno ¿quién le metió eso? ¿quién le metió esa idea a ellos? cuando Moisés dijo Señor si estos mueren de una muerte natural no soy tu siervo pero si la tierra se los traga y se tragó a Coré y a Viatar por la rebelión pero cuando Jesús vino él iba a los samaritanos y los samaritanos salieron y dijeron no, no queremos nada contigo vete y los hijos del trueno dijeron les hacemos caer fuego del cielo y Jesús dijo ustedes no saben el espíritu ustedes no conocen a papá ustedes no entienden no se dan cuenta de que espíritu son ¿qué estaba trayendo Jesús? la revelación de quien? de papá diga papá hermano correr a los brazos de papá papi papi me pegaron mira papi como me mata el diablo y papá dice te dejaste que te pegara bruto hermano los padres le dicen a los hijos si te pega ese patojo te aguada yo no solo se los suenan en la escuela sino se los suenan hermano que imagen que tanto conoces a papá yo quiero correr a papá hermano yo quiero correr mire cuando las puertas del cielo se abran va a pegar la carrera papi como dicen los gabachos daddy daddy ahí voy daddy ¿por qué? porque lo conozco pero va a ser escondido ahí hermano en la casa hay un papá que se esconde en todos hermano hasta el perrito dice papá ahí va el perrito hermano ocultas y entra papá vieja y la otra como va a la iglesia y ella sujeta si mi amor ¿qué hiciste de comer? cerrí mi desbolada luego luego que voy en el box fíjate fíjate hijo que no me digas hijo muy bien fíjate papi tampoco soy tu padre ay hermano ¿quién los entiende? y Jesús vino y dijo yo les voy a enseñar como es papá les voy a enseñar que Dios en esencia es padre por eso cuando cantamos padre sabes que sabes que si algo es admirable de la revelación es que dice la escritura que el señor Jesús Yeshua vino y dijo ustedes ustedes sacerdotes ustedes que tienen la ley ustedes que leen hebreo ustedes que leen a Moisés ustedes no le atinaron a la revelación de Dios no entendieron Dios y cuando él comienza a revelar a papá le quería hablar de la revelación de papá para conocer a papá pero se lo voy a decir el próximo domingo solo déjeme decirle Juan capítulo 1 verso 14 el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria gloria como del único hijo del padre ahora oiga esto esta palabra me gusta lleno lleno de gracia que puedo encontrar cuando vengo al evangelio gracia que puedo encontrar verdad mira si alguien no conoce al padre y le han dicho que no puede llegar a Dios porque está hundido en pecado porque ha cometido muchos errores porque Dios lo va a mandar al infierno calentado con siete fuegos terribles es mentira ese no es papá es de satanás papá dice con brazos abiertos venid luego dice y estemos a cuenta si tus pecados fueran negros los voy a emblanquecer si fueron rojos los voy a emblanquecer pero venid luego dice el señor papá es gracia es verdad entonces cuando viene el hijo lo primero que encuentran es que es lleno de gracia diga gracia y de repente Jesús está con sus discípulos y agarran a una mujer que cometió adulterio porque no agarraron al hombre porque es solo a la mujer porque nosotros somos aplicamos solo a las mujeres es que te gastas el dinero no sos ahorrativa y nosotros que hasta con los amigos que yo pago que yo invito que tengo si gastamos más nosotros que las mujeres debíamos de ir al fin de mes cuando nos pagamos al fin de semana mira mujer tenemos tanto mitad para ti mitad para mi nadie dijo amén pues nadie dice amén imagínense yo voy a ser parte de la esposa del cordero ¿cuántos vamos a ser parte de la esposa del cordero? y que lleguemos al cielo y que el cordero diga ese es mi dinero es mi casa es mi calle de oro es mi palacio y nosotros que usted no va a cocinar a planchar y a limpiar yo le digo no, no, no yo me equivoqué este no es del cielo aquí huele a azufre se me hace que el tren se agarró para otro lado un día le dijeron a Jesús maestro bueno él le dijo no hay nadie bueno solo Dios papá si es bueno papá si es bueno y entonces empieza el Señor a revelar al Padre él dice conozcan al Padre ustedes no pueden tener una revelación voy a decirlo así en el lenguaje popular mochada de Dios ustedes no pueden tener una revelación hermano del Dios Antiguo Testamento porque está incompleta y agarraron a la mujer y se la llevaron a Jesús y le dijeron maestro Moisés mandó a pedrear a estas clases de mujeres y Jesús vio a la mujer yo quiero que usted viva la escena como se sentía la mujer avergonzada que más ya pedazos tal vez está con la cara así no quería ni levanta la cara y Jesús dice bien bien que buenos son para apedrear que buenos son para señalar que buenos son para ver el error en el hermano el que de vosotros esté sin pecado tire la primera piedra y empezó a escribir en tierra y yo sé lo que escribió en tierra escribió los diez mandamientos y puso honra a tu padre y a tu madre y sabe que decía la ley y el que hable mal de padre y madre que muera por hablar mal del papá y cuando alguien vio dijo oh agarró su celular y dijo aló si hoy te voy perdón me tengo que ir se fueron se fueron y queda y queda la revelación de Dios ante la desgracia humana diga la revelación de Dios versus desgracia humana y la y la revelación de Dios le dice mujer la mujer si señor donde están los que te apedreaban y queda mujer levanta los ojos y dice se fueron señor se fue y le dice la gracia diga la gracia ni yo te condeno que le dijo vete vete patichucho vete vete sinvergüenza vete canija no vete y no peques más le voy a llevar a un último punto le digo que quería enseñar la revelación de la pero se la enseñó otro domingo pero vaya conmigo a Génesis solo hay un último pincelazo a mi cuadro que algún día voy a pintarlo bien porque hoy solo la introducción es esta dice ahí en Génesis capítulo 2 1 o 2 cuando comienzan las no más adelante cuando comienzan los descendientes va el capítulo 4 estaba comenzando mire cuántos saben que nosotros ponemos la medida sabe que con la medida que usted mira a Dios Dios lo mira a usted si o sea usted mide a Dios y con la medida que usted lo mira usted lo va a medir a usted si usted lo lo mide así grande él lo va a medir grande entonces Dios vio que en la tierra comenzó la deformación del ser humano capítulo 4 lo tiene y entonces apareció un tal Amec verso 23 y le dijo a sus mujeres Hada y Sila sabe que Hada quiere decir ornamento y Sila quiere decir sombra hay quienes tienen a su mujer solo para adorno y para pisotearla verdad esa es la revelación ahí y le dijo oíd mi voz mujeres de la Amec prestado oído mis palabras porque he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado pero lea la medida que puso de rigor si siete veces es vengado Caín que dice la Amec lo será que diga setenta veces siete entonces el hombre dijo setenta veces siete es la medida de venganza un día Jesús vino y llega Pedro con sus setenta veces siete de venganza y le dice maestro cuantas veces debo perdonar y Jesús dijo la medida la pusieron ustedes hasta siete no hasta hasta setenta veces siete porque Jesús pudo setenta veces siete oiga hermano mira hasta donde puede caer el hombre debajo que Satanás lo humilla lo pisotea lo lleva hasta abajo lo pone como lo peor nadie ha llegado tan bajo como ese hombre entonces Dios ve la medida de desgracia y Dios dice hijo a ese lo vas a levantar a esa medida de restauración y restitución si setenta veces siete la venganza setenta veces siete será el perdón sabe lo que es eso no importa cuánto hayas bajado no importa cuánto Satanás te ha pisoteado la medida de desgracia esa medida te la da Dios de bendición de restauración esa medida te la da Dios contigo setenta veces siete cuando el hombre pone una medida Dios se la dice yo la pongo igual tú pones la medida para lo malo y Dios dice yo pongo la medida para lo bueno como es papá como es papá señor mira Satanás me ha robado setenta veces siete muy bien prepárate porque setenta veces siete te voy a restituir lo que se ha comido la oruga el saltón y el revoltó diga setenta veces siete lo que Dios quiere es que nosotros seamos honestos y sinceros entonces cuando Jesús viene dice ahí estaban los los negativos verdad hay que apedrearla y Jesús dijo vete y que le dijo y no peques más pregunto yo dejó de pecar esa mujer tal vez no tal vez no es como aquellos que Dios los sana hermano yo he sabido de hombres que van a una a una campaña de milagros y hermano llegan todos trabados y Dios los sana y a los ocho días también y uno dice pero si Dios los sanó si porque era tomando de la alegría festejando que Dios me sanó vamos a a a a emproblemarnos un poquito se atreve usted a emproblemarse conmigo bueno aunque no se atreva y le va dígale a que está a su lado cuántas veces has caído yo caer voy a preguntar aquí a los ancianos porque los veo muy serios ustedes nunca han caído si han caído nunca han pecado ustedes ustedes tres inteligentes como Sadrach me sabe ya ves nego no parecemos avionetas de pueblo hermano domingo lunes tarde si o no y el gozo del domingo se fue y el martes estamos señor el miércoles ya estamos ya para el viernes ya el botón amarillo te hace así ve a la iglesia ahora pide oración que oren por ti que te hume con aceite que te echen algo encima y Dios que dice ya no te aguanto mira mentiste esa semana fuiste orgulloso caíste en el orgullo caíste en la mentira caíste en la tacañería caíste mira caíste en la ira ya no no te aguanto ya no te aguanto no eso no es papá papá dice setenta veces siete y un y un esto lo dijo un predicador y con eso termino no quiere decir setenta por siete porque entonces dirían siete por cero cero siete por cuatro oh entonces voy a perdonar cuatrocientas noventa veces no Jesús dijo setenta veces siete setenta siete es así que cantidad es setenta siete satana dice pero porque los bendices hoy domingo mira ni siquiera oraron no han ido al ayuno mira como son andaban en la marcha son revoltosos mira y papá dice pero son mis hijos los he comprado con precio de sangre los amo si usted me permite yo le ofrezco hablarle un poquito del padre otro día pero quisiera que usted levantara su mano y dijera padre gracias por la revelación de padre no la revelación del antiguo testamento la revelación de padre porque no soy porque tengo alguien a quien llamarle padre tengo alguien que me comprende que me entiende tengo alguien que le cuento mis situaciones difíciles y me comprende padre 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 te amo padre tengo alguien a quien acudir tú eres mi padre hoy cata barra churra esperamos que este mensaje haya sido de bendición a su vida si desea comunicarse con este ministerio puede llamarnos al teléfono 562 231 46 60 o visítenos en internet a llamadafinal.com este mensaje puede adquirirlo en CD DVD cassette y videocassette además contamos con materiales de alabanza en música manuales de aprendizaje musical himnarios y libros también enseñanzas para pastores matrimonios y otros materiales el apóstol doctor Otto Renea Surdia y todo el ministerio llamada final le desea muchas bendiciones de parte de Dios y le invitamos a seguir siendo edificado con el consejo de la palabra del Señor será un privilegio servirle en consejería oración o cualquier necesidad de carácter espiritual que Dios le bendiga abundantemente o leantal no necesitan un monumento Gracias.